Con la cerveza en la mano, voy manejando mi troca Llevo las cheleras llenas y unos chuchitos de mota y coca Me voy a poner bien loco Porque si tú no corres de eso de ahí, sé de cuantos más o menos porque no me estamos gustando Ah, puro guachurín, hace lo que no se dice en baile de chalco Alcohles en el 8 Las tres están bien buenotas, luego me las llevo al baile Y a pister con todas mis copas El viernes fin de semana, mañana yo no trabajo Voy a aventarme a las tres, pa' amanecerme pisteando Ya tengo la medicina Pa' la cura más al rato Me gusta la adrenalina Usarme mucho el motor Soy borracho y no me rajo A mí me encanta el alcohol Y andando con mis tres viejas Me la paso bien perro Ya estoy pasando por Mari Voy a pasar por Carlota Luego paso por Cristal Las tres están bien buenotas Luego me las llevo al baile Y a pister con todas mis copas El viernes fin de semana, mañana yo no trabajo Voy a aventarme a las tres, pa' amanecerme pisteando Ya tengo la medicina Ya tengo la medicina Pa' la cura más al rato Me gusta la adrenalina Usarme mucho el motor Soy borracho y no me rajo A mí me encanta el avión Y andando con mis tres viejas Me la paso bien perro Me la paso bien perro Me gusta la adrenalina Me la paso bien perro Soy borracho y no me rajo A mí me encanta el alcohol Y andando con mis tres viejas Me la paso bien perro Si, miren aquí como el centro de atención Los clientes se van contentos y con una sonrisa ¿Ya no? Si